Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes bloquear tu celular robado. Bienvenidos a comohacer.com Si estás pasando por la terrible situación en la que te han robado tu celular o de pronto lo has perdido en un lugar público y sabes que ya no lo podrás recuperar, por ende tu información está corriendo peligro. Obviamente las personas amigas de lo ajeno suelen tener truquitos para desbloquear celulares y de esta manera acceder a nuestras cuentas bancarias, nuestras fotografías, contactos e información vital. Es por eso que el día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes accionar un bloqueo masivo de tu celular ya sea usando los servicios de Google o con el email. El IPI recordemos que es como un código único que tiene cada celular en el mundo cuando son originales y el mismo se vincula directamente a nuestra línea telefónica y de esta manera también puedes bloquear tu celular a través de este tipo de compañías o telefonías y básicamente deja el celular inservible totalmente. Es por eso que el día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes hacer estos dos procedimientos y la verdad es que no demora casi nada. Así que amigos acompáñame que te enseño cómo hacerlo. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro buscador de Google Chrome esto lo puedes hacer desde cualquier dispositivo, computadora celular y vas a escribir recuperar mi móvil. Vas a ingresar en el primer link y vas a cerciorarte que sea el correo que tú tienes vinculado en tu celular como tal y miren que acá tengo varios celulares, vas a escoger el móvil que se acaba de perder yo en este caso voy a escoger el primero y miren las opciones que tenemos. En la primera opción tenemos que lo ubica en el GPS automáticamente o sea de una te va a rastrear dónde está tu celular, cuándo lo utilizaron, a qué red móvil está conectado incluso el nivel de batería. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Puedes intentar reproducir un sonido eso también te puede servir si de pronto el celular se te perde en tu casa y no lo encuentras esto es una buena opción. Puedes bloquear el dispositivo que esto lo que va a hacer es que las personas no puedan utilizarlo y tendrían pues que hacer como un establecimiento de fábrica para poder arreglarlo. Y por último puedes tratar de borrar todos los datos o sea si ya lo has por perdido borras todos los datos desde allí. Ahora bien, supongamos que lo quieres hacer por el email yo les voy a enseñar un truco tienen que irse acá al menú de ajustes van a buscar la información acerca de tu teléfono y allí les va a aparecer siempre el email. Este email es el que está vinculado a la telefonía te recomiendo que lo tengas apuntado en un correo electrónico en tu nube, en donde sea, en una agenda y este código llamas a tu línea y bloqueas tu dispositivo con ese nube. Listo amigos, como ves es bastante sencillo. Déjame en los comentarios si te fue útil y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.